¿Y ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Y esa caja? Kit de supervivencia en cuarentena. ¡Ah! ¿Qué me mandaron en este baúl? Creo que es hora de que lo abramos y veamos qué me estuvieron enviando para mantenerme encerrada en la cuarentena en la casa. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila en tiempos de cuarentena. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. ¡Ah! Y también tengo TikTok. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre a suscribirte! Mis amores, y en el día de hoy nos ha llegado este baúl misterioso. Ustedes saben que yo amo los baúles, así que estoy loca por ver qué hay aquí adentro, porque es un kit para yo sobrevivir en esta cuarentena. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, por aquí tenemos estas toallitas que matan los virus, así que utilízala en tu celular, en las llaves del carro, en las llaves de la casa, en el control con el que ves el televisor, en todo, en todo. ¡Wow! ¡También me estuvieron enviando estas botellas de agua! Estas rosadas para mí y estas azules para Puchi. Claro está, el agua la podemos hervir, es decir, el agua del grifo, y así no tendremos que estar haciendo colas y colas y colas para comprar agua en la tienda. Y estas vitaminas que son muy importantes para reenforzar nuestro sistema inmunológico, pero recuerda, la mejor medicina contra este virus es quedándote en tu casa. ¡Wow! Y me enviaron todos estos productos, claro también, para yo cuidarme mi pielecita, porque ya que voy a estar en casa, qué mejor manera que cuidándome a mí misma. Y también organizando gavetas, organizando mi closet. Ustedes saben que tengo siempre tremendo reguero, pero estos productos son muy, muy buenos, así que los estaré usando muy pronto. ¡Meh! Este libro está que pesa cantidad. ¡Es un libro de las Barbies! Yo amo, amo las Barbies. Y bueno, miren qué libro más hermoso. Vamos a verlo un poquito. Esto es para entretenerme. Así cuando ya yo haya limpiado, pasado el trapo, cocinado, arreglado las gavetas, me pongo a ver las cositas de las Barbies. ¡Miren qué cosas más bonitas! ¡Miren a Barbo! No mentiras que... ¡Miren qué belleza! ¡Ay! Este libro me va a ayudar muchísimo, muchísimo en esta cuarentena. Bueno, vamos a quitar este primer piso. ¡Wow! ¡Cómo me conocen! ¡Miren lo que me guardaron! ¡Un pan! ¡Pan! Déjenme decirles que el pan es un alimento muy importante porque nos aporta carbohidratos. ¿Y el carbohidrato qué nos da? ¡Energía! ¡Energía para poder aguantar todos estos días! ¡Ay! ¡Pan fresco que estás en el cielo! ¡Qué cosa más rica! ¡Y Nutella! ¡Yo amo, amo, amo la Nutella! ¡Y también es fuerte de energía porque es chocolate! ¡Guau! ¡Unos audífonos! Así no tengo que estar todo el tiempo escuchando a Pushi jugando el Call of Duty ese que me tiene hasta el último pelo. ¡Unos audífonos nuevecitos, nuevecitos! ¡Les voy a sacar tremendo provecho! ¡Y también me estuvieron enviando este cerdito! ¡Y ahora que voy a estar limpiando todas mis carteras y también quizás limpia las carteras de mami! ¡Sé que este cerdito se me va a llenar rápido, rápido! ¡Porque todos los kilos y centavos que me encuentre vienen para aquí adentro! ¡Y así también me entretengo! ¡Mi té favorito! ¡Lo amo demasiado! ¡Mis amores! Si ustedes me conocen, saben que este es el té que yo tomo todas las mañanas allá en Boston. Y bueno, aquí en Miami también. Así que esto no podía faltar en mi kit de supervivencia en la cuarentena. Es un tipo de té a base de chocolate y tiene muchísima energía. Así que por la mañana viene como anillo al dedo. Y me lo estaré tomando en... Mirsi Spot and Chip. Ustedes saben que esta es mi tetera y mi tacita favorita. Y yo casi siempre que les hago un vlog aquí en Miami, ustedes me ven utilizándola porque yo la utilizo todo el tiempo. Así que este tecesito todas las mañanitas aquí. Y por aquí muchas, muchas aguas. Estas aguas las estaré guardando bastante bien porque yo pienso usar el agua del grifo después que la hierva para que estas me duren por los siglos de los siglos. Y miren aquí también lo que me estuvieron enviando. Estos son cobertores para tus zapatos y estos son unos trajes especiales para cuando me toque salir afuera. Y pues no me contagie y tampoco yo contagie a nadie. Estos también los voy a estar guardando muy bien porque no queremos que nadie se enferme. Ni yo enfermarme. ¡Tarán! Y una de las cosas más buscadas en esta cuarentena. El papel sanitario. Eso también lo voy a estar, miren. Esto va a ser un cuadrito por ida al baño. No sé qué haré. Me secaré con el viento, con la mano, pero esto me tiene que durar. Con agua, papá. Buena idea, Pushi. Con agua vamos a estar practicando el lavado con agua. ¡Qué bonito! También me estuvieron enviando esta lámpara. Bueno, así me pongo a verla y me entretengo. Y las horas pasan más rápido porque en la cuarentena lo que más tenemos es tiempo. ¡Sí! Y por aquí una bolsa llena de dulces y de mis dulces favoritos como son estos malvadiscos que ustedes ven por acá. Y también se le dicen marshmallows en inglés. A mí me encantan, me encantan. Y por aquí, miren, huevitos de chocolate. ¡Qué delicia! Gomitas, presles cubiertos de chocolate blanco. ¡Ay! Esto nos va a venir muy, pero que muy bien. Y por aquí tenemos estas tostadas de Edas Cake. Déjenme hacerles rapidito el chismecito. Ustedes saben que estas tostaditas que son dulces nació después de que aquí en Miami hubo un huracán muy, pero que muy feo. Y Edas, que tenía su dulcería, no quería llegar a perder todos esos cakes. ¿Y qué fue lo que hizo? Los puso a tostar. Y de ahí salieron estas tostadas que son una divinidad. Así que si algún día vienes a Miami, no dejes de probarlos. Mis amores, y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Yo lo he hecho con mucho, mucho amor para ustedes. Y ya saben, por favor, por favor, quédense en casa. Es lo más importante y lo único que debemos hacer para poder juntos salir de esta pandemia. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado.